...de la lucha libre profesional por el campeonato mundial del torneo mundial. Encuentro pactado a una caída o 60 minutos de duración, pesando 226 libras de Santa Isabel, ¡Sarlito Palón! ...y con un peso de 245 libras de Minnesota, Rick Flea, árbitro especial, Pini Caputo. Señoras y señores, en el encarimado jardinero...